Bueno pues estamos, que me pire o que me tire, o que me inspire vamos a seguir entonces en la serie de vídeos de pescando aquí ya, con niña Mari, con niña Claudia y niña Maddy, estas chicas pues ya están en acción de pesca me esta picando la pierna, si, es que lo que pasa es sudorbo, si, sabes que a bicho y yo me pongo este palo y me voy a pescar ese palo es una piedra a tirarle Dani, ahí la cuevellan allá ve, ahí se esconde en la cuabina, si, así ve, una vez así ya la pueden meter a la pila con todo hay que agarrar el impulso pues Daniela encabeza la ay, la aventura de esta tarde piedra que se ha metido al agua si esa, como esta, lácela si, si, y ahí la mete bien, vaya pero crees que no se van a ir no, ahí quedan, por eso bájela bien y empiezan a cuevear ayúdanle chicas ayúdanle ahorita vamos corriendo hay que cuevellala ay ayú usted más que me asusta que se caiga la piedra encima del dedo es que me asusta a mi hombre es que se tiene miedo que viene ay yo si yo si piraño parejo no hay cangrejos aquí no hay cangrejos ya se extinguieron como hay muchas personas que le tiran veneno al río para pescar bien m Bh p lo que quería era esperanza y mucha fe la asesinos otra vez esa que esta alla y ve al верne la asesinosrare cualquiera o esta ve por eso ahí se esconde ay niña Dani está perdiendo el cuelto mire muchachos tírala ahí hasta ya está tírala que se agarre su suerte cabal aquí que hay dijo la niña Dani ah bien cabal la voy a hacer con los dos las dos plateaditas y las conchas si buen cevichazo y hasta los pescaditos echarlos por allí se prepara Claudia se pone en acción empieza a morder el plomo piensa que es un chicle y empieza a manejarse el brazo también si así es uno, dos, tres acción vale, vale le quedo si ay que es que es que es que mire el ocho se le hizo la verdad que si no hombre pero ya se le fueron todos los sacales ya no siempre saben que dar algunos ahí vienen que gran garrote tírala Echame otro ojo, a ver. ¿No se acuerda usted aquella vez cuando fuimos a cartel de esta cosa allá abajo? ¿Usted era el camarón? Sí. Sí, ve. Cada tenazo era el puerto de mis manos. Ya parecía langosta. Sí. Ya parecía langosta ya. Aquí ya va el palo maniado de revés. No, no sé. No, allí, pero allí lo ve. No, no. Pobrecía. Se prepara. Muerde la plomada. ¿Estás de verdad? Ajá, déjale este arma el plomo y ahí se mató ya el otro pedacito. Es que así está allá. Uy, déjame engártelo. No, ya no es que no mate el agua. Sí. ¿El agua usted no aguanta? Ajá, pues sí, el pezor del agua. ¿De la atarraya? Ajá. Nada, niña. No. Conmigo van a sufrir, Dani. Pues Dani les va a enseñar cómo. Ella tiene energía. Qué calor. Ay, qué calor. Ay, qué calor. Ya no pude. Ya no pude. Ya no pude. Ya me va a la espalda. Ya estoy vieja, bichas. Ya vas queriendo. Ya voy queriendo. Te arrapa planes. No, para las sillas de ruedas, bichas. Yo creo que esta ya se fue la bola. No, esa ahí queda. Ahí se esconden. Será cierto. ¿Sí qué? ¿Ahí se esconden? Sí, ahí se esconden. ¿Quién puede tirar esto, manje? Fritiba. Sí, del negro. ¿Puede el negro? Sí. Yo nunca lo he visto. Manuel también, el chino. ¿Por dónde? Chino, Nelly. Chicotarrayero también. Y nos echa. Sí. Si no ayuda, no estorbe, dice. No, no, no diga así. Igual que dijo. No, es el dicho, es el dicho, es el dicho. Cuela. Ahí viene en suavitelbe. Sí. Los chacalines, todo lo que atarrae, viene por arriba. Por abajo se cuelan ellos. Pues créanme que sí, cazó un montón de basura. Sáquela para afuera, entonces de un solo. Colaboremos con el medio ambiente. Sí, pues. Bueno, esto no es basura prácticamente. Sí, pero hay que sacarlo porque eso seca también. Caudales del río. Vámonos, pues. A ver qué atrapó Dani ahí. 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 En los intentos desesperados de nosotros por pescar algo. Por favor. Pues la última vez me recuerdo, Claudia, que usted no fue con nosotros. que nosotros por tal de, pues sí, de pescar, contratamos un pescador original y no agarró nada. No se creen. No, nada. Él le echó la culpa al hule del arpón. Al hule del arpón. ¿Y con arpón, pues? Sí. ¿Qué es arpón? De aquellas cosas que ponimos. Sí, que tiran. Una flecha. Unimos. Unimos. Ah, esas cosas. Sí. No, es que era profesional el chico. Mira, niña Dani. Le iba a decir algo. Sí. ¿La mamá aquí anda? No, no es mamá. Veámosla bien. Deberíamos de acercarnos. Pues sí. Mira en la pierna cómo anda. Ay, no se dejó mensaje. Allá ve. Al otro lado, al otro lado. Uy, usted fue desde el lado. No, pero es tarde. Hagámosle la pregunta a Dani. ¿Encerremos? No, hagámosle la pregunta. Dani, ¿qué tienes en medio de las piernas? Una jaiba. Una. No, Dani, no. Dani, ¿qué tienes...? La última. Si no le pones una penitencia. ¿Qué tienes en medio de las piernas? Voltea para aquí, pues. Son tres intentos. Sí, tres segundos. ¿Voltea a ver? A ver, no sé. ¿Qué tienes en medio de las piernas? Una jaiba. Va a la última. ¿Qué tienes en medio de las piernas? Un penón. Explíquenle. Las rodillas. Es que yo creo que está mal dicho. Más bien, ¿qué tienes en medio de la pierna? Creo que así tendría que ser, ¿verdad? Bueno, pero como... Es una dinanza. Yo no la he inventado. Yo la reciclé. Así que ni a Dani lleva penitencia. Sí. Para el próximo video. Entonces, chicas, nos despedimos. Bueno, pues. Y a Mari. Bueno, pues. Muchísimas gracias. Esperen la penitencia de la chica Dani. Y vamos a ver qué es lo que le va a pasar. Claudia. Adiós, amigo. Y miren, ya me viene aquí sentadita, pero ya no aguanto la espalda. Daniela. Yo pescando. Saludito. Saludito.